Vamos a tirar el concierto. La obra que hemos acabado de interpretar ha estado un poquito fuera del programa y ahora vamos a terminar el concierto. Y como no, ya que hemos empezado haciendo el Omenaza a Pedro Joaquín, podemos acabar con otra obra, el Omenaza a Pedro Joaquín. Es una obra más famosa de todas las que tiene, que es Almiquero. Muchas gracias. 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 Gracias.